Bienvenidos chicos a un vídeo más de R Swagger, yo soy la Pampara Y te agarre picante, sexy, voilà, bueno chicos llegó el calvo más sexy, más hot de Albion Online, la Pampara Bueno chicos el vídeo como dice el título de hoy se trata nada más y nada menos que cómo crear tu gremio Cómo crear el gremio, cómo darle forma a tu gremio, cómo darle esa estructura de que tus jugadores se sientan bien Ok, cómo iniciar con un gremio paso a paso Una cosa muy importante es un buen nombre, un buen nombre, un error que veo bastante en latinos es que hablan español y ponen nombres en inglés Es que no entiendo, no entiendo Y que de latin, de latin king, de shadow, shadow, dark, que si yo, que dark shadow Hermano, usted latino, pongo un nombre latino Como yo, eh, mire que nombre es más lindo, más sexy, cartel de Cali De Cali, soy droga y bebida, es mentira, no a la droga Bueno, para no durmiendo del tema, bueno, algo muy importante es eso Primero un buen nombre, un nombre si es latino, latino, si es en inglés, en inglés Simple y llanamente, ok Otra cosa muy importante es tener un staff Tener un staff Estos tigres están Grabando Putos Ok, tener un staff Miren como tengo un staff, ahí están jodiendo los delincuentes Que quieren que haga fama con ellos Pero ahora, ya hice bastante fama por hoy Bueno, un staff, formar un staff Es bueno que comiences a hacerlo con unos amigos Y no me van a dejar joder Joder, deje Coño, si, si, joden Coño, tanto que joden Que pan, para cuento tigre Bueno, lo importante es, nada más y nada menos, eso Tienen que tener un nombre, ese es el problema Lo siguiente es, ya me dejan de concentrar estos desgraciados Jodanse, eso es para ustedes No para ustedes suscriptores No, 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 eso es para Willy y Axel Eh, deito Entonces, concéntrese en eso Un buen ambiente Muy importante hacer un buen ambiente Vas a crear un gremio Un buen ambiente No puede ser un mandón, un jodón Si vas a subir la tasa del gremio Déjale saber por qué vas a subir Tienes que tener un motivo bueno para subir esa tasa del gremio Para que tus chicos se sientan seguros Y que se sientan que tú siempre lo tienes pendiente Antes de tomar una decisión Otra cosa muy importante es la economía del gremio Tiene, la primera vez son muy difícil Lo primero, 20 a 30 jugadores son difíciles de conseguir Muy difícil Pero no te desesperes Lo vas a lograr Yo actualmente tengo 134 Ahora mismo hay 26 activos Pero siempre hay 30 Mínimo hay 30 activos Mínimo, mínimo 30 No baja más el número de ahí Muy raro Ejemplo hoy Muy raro que está vacío Pero que con la cuarentena Mucha gente ha jugado demasiado Y se aburre Tan aborrecido Tan quillao Tiene la pan para prendida Bueno, otra cosa muy importante es eso Una buena comunidad Un buen ambiente Enseñarle a tus chicos Tener paciencia Siempre aparece uno que agarra las cosas más rápido Cacta más rápido Y siempre aparece uno Que es más difícil de captar las jugadas Pero con paciencia Todo se puede chicos Ok Muy importante eso es la paciencia Crear un buen ambiente Tener contenido para brindar Tener experiencia sobre el juego Si eres nuevo Y no tienes experiencia sobre nada del juego No te recomiendo hacer un gremio Porque nadie te va a seguir Porque no tienes una puta idea De lo que estás haciendo Veo gente que hacen un gremio Y es un puto desorden Porque si no sabes Lo que son las runas Famas amarillas Cómo ir las dungeon Cuáles son las build que tienes que usar Cómo jugar Cómo usar el tanque Cómo usar el healer Cómo usar los dps Cuáles son los buenos dps de rango Los mili Si no sabes las builds Es muy complicado Ok Muy complicado Primero Son 5 builds Las importantes para fama Tienes mago de fuego Mago de hielo Que es el que más tiene daño Vamos a ponértelo en orden De más daño Para abajo Mago de hielo Mago de fuego Mago Alquero Hillel Y tanque Esto es lo que necesitas Para comenzar a formar tu gremio Esas son las party Se arman de 5 Y esas son las cosas Que necesitas Ok Muy importante Esas son las 5 builds Que necesitas enfocar en tu gremio Y otra cosa es Subir a 100 de 100 Esas builds Cuando tu tienes un gremio Si reclutas a un agente Trata de darle nivel ¿A qué? Al gremio Si tienes muchos dps Que es lo que siempre pasa En la mayoría de los gremios La gente que entre nueva Aconsejalo para que se haga Healer o tanque Y si te falta mucho tanque Pues haces que se pongan tanque Y si no Haces que se pongan healer Y si no Los dos Pones uno y uno Lo aconseja Y le dices Ok Le explicas por qué Un healer y un tanque Porque sin healer y tanque No se puede hacer una parte Muy 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 cierto eso Ok Bien pendiente a eso Otra cosa es Swagel Cómo hago economía Cómo le digo a mis chicos Que hagan economía Concentra a tus chicos En un material Cuando ellos entren Al material que ellos les gusten Pero que hagan un solo material O sea Farmear Un mineral Que haga mineral Que haga algodón Que haga pieles Que haga madera Algo Siempre tienes que estar Nutriéndote la cabeza Informándote sobre los cambios Del juego Y ofrecerle esa información A tus chicos Es muy importante La economía se sube Por la tasa del gremio Si vas a poner una tasa alta Vamos a poner una tasa alta Entonces tienes que explicarle Por qué la tasa Y qué es lo que esa tasa Le quita ¿Por qué? Porque muchos líderes De gremio Cuando reclutan a un agente O los reclutadores De ese gremio No le explican No le explican A los nuevos Y los negros Los dijeron Dios perdóname Los nuevos Cuando entran Y no saben Y tú le dices La tasa está al 75 Y salen así Cagándole Claro Porque tú no le estás Explicando por qué Ahora si tú Llegas y le dices Mira la tasa está al 100 Ahora mismo Pero de esas tasas Lo único que se está cogiendo Es Las moneditas Cuando tú matas Los bichos En el piso O tal 50% Si son 20 Si son 20 monedas Son 10 tuyas Y 10 del gremio Eso es para ayudar Para la economía del gremio Para hacer la isla Para poner esto Para ponerlo aquello Para poder subir El refinado en la isla La montura Si ese cost Todo eso Tienes que explicarle Para que se sientan seguros Y no tengan dudas Ok Que eso es mucho error Que veo de mucha gente Ponen una tasa Y ya no Mira Nosotros tenemos la tasa así Pero esa tasa Lo único que acumula Es Los bichos que tú matas La monedita del piso Si esa monedita De esa monedita No da el 35% De esa monedita No da el 50 El 100 El 75 Depende como tú la tengas La tasa Ok Y eso lo va a sentir Más seguro Porque ellos sienten Que tú lo tomas en cuenta Y lo que estás haciendo Le estás explicando Para qué Si es para construir Una isla Y todo ese tipo de cosas Y ellos van a querer cooperar Eso es muy importante La confianza Y la cooperación Y tener una buena comunidad Muy buena comunidad Muy buena comunidad Eso es Y es necesario Necesario Chicos Antes de hacer un armio Ok Tienen que enfocarse En eso En una comunidad sana Segundo Eres un nuevo gremio No estés pidiendo requisitos Joder Para qué vas a pedir requisitos Si tú ni siquiera Llega a 10 5 millones De fama Y no importa Que tú tengas 100 millones De fama Si empezando un gremio Comienzas a joder Y no metes gente nueva Y que no Yo no voy a bregar con nuevos Tienes que meter nuevos Recuerda que si tienes un gremio Los viejos llegan y se van Los nuevos se quedan Porque los nuevos son muy agradecidos Cuando tú los subes desde cero Te cogen confianza Te cogen cariño Aprecian todo lo que tú has hecho por ellos Y se quedan ahí Pase lo que pase Te lo digo en mi experiencia propia Nuevos que han llegado Se han quedado en mi gremio Y pase lo que pase Están ahí Y tomamos las decisiones Y yo la comparto con ellos Y ellos me dan su opinión Y estamos ahí ¿Me entienden? Eso es muy importante chicos Eso es muy importante Muy importante A la hora de crear un gremio Segundo Enfócate en subir Fama, fama, fama No tiene caso Tú subir a la gente En gankeo De que vamos a hacer gankeo Con una SP bajita ¿Ok? SP bajita ¿Qué son las SP? Las especializaciones Que son esta de aquí arriba Si la tienes bajita No vale un carajo Tienes que subirla A 100 de 100 por lo menos ¿Ok? 100 de 100 por lo menos 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 Por allí 100 de 100 100 de 100 por aquí 100 de 100 por aquí Por aquí Por ahí van subiendo Por ahí van subiendo Casi están subiendo 61 Le va hasta donde el Frost Y por ahí va la cosa Así sucesivamente ¿Ok? Una vez que suban esto de 100 Es muy bueno Porque ya le va a comenzar A desbloquear aquí Perdón, me equivoqué Aquí Le va a comenzar a desbloquear Las especializaciones Y los puntos de fama amarilla ¿Ok? Van a comenzar a recolectar El punto de fama amarillo Otra cosa muy importante Es que activen esto aquí Cuando lo de Lo sac Lo desbloqueen Las famas amarillas Porque te consume dinero Eso sí Consume dinero Mientras más cosas Tenga desbloqueadas Más dinero te consume Pero también Te da más puntos Te da más puntos Eso es muy Muy importante Otro punto muy importante Hacerles casas Chicos Háganle casas Para sus jugadores Que no tengan premium En las casas Ustedes ponen leñador Ponen De todo tipo De gente Le hacen casa Para que ellos pongan Trabajadores Y lo puedan mandar Y recolectar Y hacer más dinerito Y lo ayudan con su economía Eso es bastante bueno Aquí no lo he hecho Lo tengo que hacer Porque la cambié De Bridgework A For Sterling Ahora estamos en For Sterling Pero ya la tenemos Tier 6 Tenemos el coliseo Que es esto de aquí El coliseo está por aquí Otra cosa chicos Subir a Tier 6 Cuesta Subir la disla Al Tier 6 Cuesta 16 millones Si no mal recuerdo Aquí tenemos el coliseo Para hacer el GBG Ok Aquí podemos hacer el GBG Que son 5 vs 5 Y 10 vs 10 Y 20 vs 20 Buenísima esa Que más Que más Que más Que más Que más Voy a hacer una segunda parte Depende como apoyen este video A ver que tal Y Voy a hacer una segunda parte De este video Si lo veo que lo apoyan bien Donde explico Todo lo que conviene Para tener en la isla del gremio Todo lo que da beneficio Así que si te gustó El video de hoy No olvides suscribirte Darle like Y compartir Muchas gracias Por estar ahí Siempre apoyando Mi proyecto Chao Chao